Hoy 9 de abril se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. Es por ello que el Gobierno Nacional lanzó el lema Por las Víctimas, por la Paz, en reconocimiento a este día. Ante la aprobación de la Ley 1448 del 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas de conflicto armado interno, el 9 de abril se conmemora su día. El que es ser víctima es toda persona que ha sufrido, digamos, producto de los grupos al margen de la ley, ha sufrido un hecho victimizante que ha hecho que ellos se tengan que desplazar de su sitio de origen a otro sitio que no es el que tenían planeado ni previsto como tal para vivir y para seguir adelante su proyecto de vida. El artículo 3 de la Ley 1448 del 2011 señala que se consideran víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 10 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. La importancia de días como estos es para poder, digamos, también que entre todos se unan y puedan liderar acciones que vayan en beneficio de esta población que ha sufrido este tipo de hechos y con esa finalidad buscan también es mejorar esas condiciones de vida. Un día conmemorativo es recordar que hay un punto de partida donde tuvo un inicio, un acontecimiento como estos y que lo que se busca es que entre todos se vayan uniendo para que de esa manera vayan encontrando soluciones a la situación o problemática que han tenido que afrontar. La conmemoración de este día forma parte de la reparación de víctimas, la cual ha contribuido a que los sobrevivientes se conviertan en sujetos activos en el país.